Hola, hola, amado público, este día 29 de julio del 2021, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre, desde el paradisíaco Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Y este saludo va a cruzar las fronteras y se va directamente, ni más ni menos, que hasta Houston, Texas, para saludar al buen amigo Juan de León, que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida, y lo felicitan con mucho amor, su esposa Gaby de León, claro que sí, y su hija Nancy de León. Pues bueno, viejote, ahí está el saludo, con todo el cariño del mundo de tu esposa y tu hija, que están también por allá en la Unión Americana. Y bueno, también por aquí nos dicen que disfrutes tu cumpleaños, que Dios te llene de bendiciones. Y de parte de tus papás, Ascensión de León y la señora Josefa Banda, desde el puerto de San Juan de Dios, recibas un caluroso saludo. También te está mandando felicitar todos tus hermanos y hermanas, que te desean un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre, especialmente parte de tus sobrinos y sobrinas, que te quieren bastante y que están por acá en San Rafael Carretera, y te desean un feliz cumpleaños, que Dios te dé muchos años más de salud y bendiciones, que te quieren mucho y recibe un fuerte abrazo de parte de toda tu familia. Pues bueno, el buen amigo Juan de León, el día de hoy está cumpliendo ni más ni menos que 50, 50 años, y nosotros de parte del canal Cabo y Palabanda, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia viejón, y bueno, a pasársela muy bonito, ya se la sabe, que pues nosotros acá también los apreciamos bastante, por ahí lo conocimos en el Charra Ranch, por ahí anduvo el viejón cabalgando en el cumpleaños de su papá, y bueno, lo queremos volver a ver por acá en nuestro lindo México. Por lo pronto, amigo, te mando un fuerte abrazo, una felicitación enorme, sincera, y bueno, desde aquí, desde el Valle del Maíz, el saludo cariñoso para mi amigo Juan de León. Te deseamos felicidades, quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!